Hoy uno de noviembre, hoy día de los muertos, tiene un nombre especial, hoy a las 6 de la tarde, Ken Ullusson, que es periodista, va a tener una conferencia sobre su libro, va a hablar sobre cuando una persona muere, pero los que están viviendo, los que están con vida, tienen que seguir viviendo, algo así. Él va a tener una conferencia hoy día, acá en la biblioteca, en la biblioteca del estado, en Stockholm State Bibliotheket, en la dirección, en 73, que es esta, está lloviendo en este momento. Ese es el periodista Ken Ullusson. Este es el periodista Ken Ullusson, que es el periodista Ken Ullusson, que es el periodista Ken Ullusson. Este es el periodista Ken Ullusson. Este es el periodista Ken Ullusson. Este es el periodista Ken Ullusson. Acá va a tener una conferencia a las 6 de la tarde. Va a tomar algunos textos de otros escritores. Es como un libro. Toma textos de otros escritores y también toma su texto de su propia experiencia cuando su esposa murió. La esposa, Mariana, creo que se llama, murió en el 2010. Va a contar sobre, debe ser como un libro que tiene, que ha escrito. Pero trae documentos, trae documentos de otros escritores y su propia experiencia. Bienvenido, Ken Ullusson. No puedo ir. Hoy, martes, 1 de septiembre, a las 6 de la tarde, a las 18 de la tarde, va a debutar el periodista Ken Ullusson. Esta que está en dirección, es la entrada de la biblioteca, la biblioteca principal de Estocolmo. Este es Svia Bay 43, Svia Bay 73.